¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Isa y hoy vamos a hablar de las cosas que no tienes que publicar en Facebook. Como les decía, el Facebook es genial porque puedes hablar con tu tía que tiene más de 60 años y tiene como 4 años que no te ve, o con tus amigos de la infancia que pensaste que nunca más ibas a ver, pero a veces cometemos errores que, bueno, no solo molestan a los demás, sino que están súper fuera de lugar y hoy vamos a revisar algunos de ellos. El número 1 es olvidarte de los posts muy románticos o muy descriptivos en el muro de tu novio o novia. El amor es una magia, una dulce fantasía, o por lo menos esto diría Tito el Bambino. El hecho es que nos encanta demostrar el amor de mil maneras y sí está súper lindo de que coloques algunos mensajitos románticos en el muro de tu novio, pero eso de andar colocando, no sé, tres párrafos llenos de descripciones muy explícitas de lo que hacen ustedes dos o de lo que sientes por él, creo que no va. Querido amor, tus besos son la flama que me quema y que hace seguir adelante. Creo firmemente que cada vez que te veo y ese hermoso rostro que tú tienes, el mundo viaja a otra dimensión en la que el amor ocupa el 100% del espacio y tiempo. Nada existe, solo tus maravillosos ojos verdes que me hacen perder en una mirada profunda y eterna. No, 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 está muy bonito, está muy romántico, pero déjalo para el privado, ni tu suegra ni tu mamá se tiene que enterar de esas cosas. El segundo no, no que debes evitar en Facebook es iniciar conversaciones en la parte de comentarios. Sabes, como que posteas una foto, qué lindo, mira tu perrito, ay, qué cuchi el perrito. Y todo el mundo empieza a decir, ay, tu perrito está muy bonito, qué bonito cachorrito, ay, no, 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 perrito, ñala. Y luego ya viene una amiga y te empieza a preguntar que qué vas a hacer esta noche. Y le empiezas a contestar como que, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tiempo sin hablar contigo. ¿Qué más? ¿Qué haces? Pues nada, viendo la tele, ¿y tú? Ay, estoy comiendo tacos al pastor y están buenísimos. Amigo, amiga, a nadie le interesa. Además, todas las personas que comentaron o le dieron like a esa foto van a empezar a recibir notificaciones de tus tacos al pastor que de verdad a nadie le importan. Para eso está el WhatsApp, los mensajes de texto e incluso el chat privado de Facebook. Número 3. Un no, no gigante es criticar a tu jefe, la empresa donde trabajas o a tus compañeros de trabajo. Una vez que tú posteas cualquier mensaje en Facebook o en cualquier otra red social, ya no es solamente tuyo. Es del dominio público y es muy difícil deshacerse de cualquiera de esos comentarios. Así que la próxima vez que pienses que sería divertido comentar, ay, mi jefe es calvo y se pone peluquín, qué horror se le ve, oh, qué vergüenza. Piensa que alguno de tus compañeros o tu propio jefe lo puede ver y te aseguro, te garantizo que es un despido, pero sin pensarlo dos veces. Este tipo de mensajes déjalos para contárselos a tu mejor amiga o a tu mamá o escribirlos en tu diario. Querido diario, hoy no aguanté la risa al verle el peluquín nuevo a mi jefe, es horrible. Y así solamente déjalo para ti misma y no hagas ningún tipo de comentarios porque no vas a ser ni la primera ni la última en ser despedida por hablar de más en las redes sociales. Este tipo de personas que siempre tiene como muchos haters imaginarios, sabes que empieza a poner como frases de canciones de rap, todos los envidiosos quieren ser yo, pero no soy yo porque no pueden serlo. Relájate, no tienes ningún hater, disfruta la vida. Nadie quiere ver un muro lleno de mensajes de que tu envidia me fortalece, tu envidia me hace grande, yo soy el original, todos me copian. Déjaselo a Daddy Yankee, a Wisin y Yandel y a toda esa gente que se la pasa diciendo eso en las canciones. Tú mantendo un Facebook friendly, amigable, todos felices, sin andar metiendo muchos mensajes porque son muy mala onda y a nadie le gusta. Y lo último es colocar demasiada información. Es decir, todos tus datos muy personales como tu dirección y número de teléfono no deberías compartirlos en redes sociales. Esto ya es un tema de seguridad. Y otra cosa también que es muy importante y que fastidia demasiado es colocar lo que haces a cada segundo. Saliendo a comerme un sándwich o camino a la peluquería. Saliendo del gym todos los días, 24-7, 300 posts por día. Es demasiado. Ni tu mamá le va a dar chance de darle like a todos esos. Así que relájate, no tienes que comentar todo lo que haces. Eso es innecesario y resulta molesto para la gente que te sigue. Si a ti te ha pasado algo similar o tienes otra situación que te molesta en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red social, déjamelo saber aquí en los comentarios para leerlo y reírme también pues un montón. Lo vamos a tener muy en cuenta. Y tú, no olvides suscribirte ya mismo. Dale click, dale click, 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 click. Todos los miércoles estaremos subiendo videos nuevos, súper divertidos, con mucho flow, mucho flow, mucho flow, mucho. Y ya pues ya me quiero ir rapiando. Gracias por verme. Yo soy Isa y será hasta la próxima. Chao. Chao.